El día de hoy vamos a abordar un tema que tiene relación y que nos involucra a todos. Las redes sociales se han convertido o se han vuelto protagonistas prácticamente de todo. Y ante esto, las víctimas propiciatorias podrían ser los jóvenes, los niños, aunque no todos, aunque todos, digamos, estamos expuestos a esta posibilidad. La educación a nivel de plataformas digitales, ciberseguridad y todo ese tipo de cosas debería llevarse en las escuelas también. Desde pequeñitos es donde más rápido entendemos, es igual que el idioma inglés. Mientras más pequeñito tú lo empiezas a aprender, lo dominas mucho más fácil que ya de adulto. Sí es importante concientizar a la sociedad. No teníamos antes estas posibilidades y por ende si nos resulta nuevo hay que generar algún tipo de legislación, eso sí es importante. Pero también el tema es concienciar a nivel de hogares, a nivel de padres. Son los papás los que en última instancia hacen esto, es decir, no me molestes, toma el celular. O anda la computadora, te prendes, me voy y le dejan ahí el niño. La computadora no es una niñera, el teléfono celular no es una niñera y realmente estamos abocados a una sociedad de consumo audiovisual o de consumo de contenidos a través de las redes que sobrepasa cualquier expectativa que pudimos haber tenido antes. Los chicos tienen el teléfono, pasan todo el día con el celular y en la noche debe cargarse en un área pública de la casa el teléfono. De esta forma nosotros también podemos evitar que cuando están en sus habitaciones solos, en la noche precisamente, sigan visualizando contenido. Hay que generar conciencia también de qué es lo que nosotros como adultos, no solo como niños o adolescentes, publicamos en nuestras redes sociales. Es interesante debatir y sobre todo de alguna forma con ellos o guiarlos de la mano respecto del tipo de contenidos que ellos están accesiendo. ¿Qué criterio o con qué criterios ellos están adquiriendo estos contenidos? Tenemos desgraciadamente una legislación muy débil o muy lenta, entonces la única forma es que nosotros mismos nos cuidemos porque nadie nos va a cuidar. Pichincha Universal Sal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!